¡Corten! 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 ¿Pero de dónde habéis sacado a ese idiota, Bonilla? ¿Tú has visto al inútil ese? Sí, es que no... no es un extra, no es un extra. ¿Entonces qué coño hace aquí? Es un guardia civil que está con nosotros en el rodaje por lo de las armas. Y le hacía mucha ilusión, salía en la película. Pero no me jodas, Bonilla, con ese matril humano yo no puedo trabajar. Ya, pues usted diga que ha valido y no la positiva. Eso por descontado. Pero imagínate que el señor Scott vea a ese idiota. ¿Qué va a pensar? Pues que el idiota soy yo. No. Muy bien, ¿eh? Estupendo, muy bien. Ya te puedes cambiar, ya has terminado. Muchas gracias. Buenas, en positiva. Bueno, me marcho. Ya están todos vestidos y revisados. Aquí ya no hago falta. Joder, Castillo, de verdad, cada vez que te miro la cara me da una cosa... Ay, 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 ay. Es que te han dejado hecho un Cristo. Se nota que era palmero. Mira cómo me ha puesto la cara. Y me podría haber matado. El muy canalla. Que si veis la casa, lo que más me duele son los candelabros del siglo XVI. De plata, que era. Bueno, me vuelvo al estudio que tengo mucha faena. Ya han robado los candelabros que el afano cuando rodamos la Leona de Castilla. ¡Primeras posiciones, todo el mundo! ¡Primeras! ¡No!